Gracias, Rodrigo. Claro que iniciamos en una hora más de Telediario con toda la información del pronóstico del tiempo. Hay información relevante, sobre todo en la región norte-noreste del país. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas en las próximas horas estará ingresando un frente frío con un drástico descenso en las temperaturas. Fuerte viento del norte y, claro, precipitaciones hasta en un 70%. Hay temperaturas hasta de un solo dígito, sobre todo Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las próximas 24.48 horas, las precipitaciones en occidente, oriente y en el sur. El día de hoy no hay mucha información relevante, son algunos chubascos, pero son muy aislados prácticamente. El ambiente se mantiene cálido. El día de hoy, mínima de 12, máxima de 25 grados esta tarde. Por lo mismo que es una tarde completamente soleada, cabe la posibilidad de que algunas personas puedan sentir el ambiente cálido o incluso caluroso. Ojo, porque va a estar completamente soleado el día. Cerraremos este domingo con 17 grados, algunas nubes, puede haber algún chubasco, pero no es nada relevante. Mañana, lunes, 11 con 24 grados, pero ojo, martes y miércoles, mitad de semana, puede haber lluvia entre un 30 y un 40%, para que no me lo vaya a tomar por sorpresa, vaya preparando el paraguas, porque lo puede necesitar martes y miércoles. Miércoles, sobre todo, alguna probabilidad de tormenta de corta duración, las mínimas de 10, 11 grados, 24 como máximo el martes. Y el miércoles son 22 grados, mucho más fresco, es como va a pintar el panorama para mitad de semana. El Estado de México, 23 grados en Chalco, Texcoco, Atizapantlán, Epantlán, Aucalpán, con 24. El Catepecín es a 25, mucho más cálido, pero todos tienen en común que el día pinta completamente soleado, despejado, para el día de hoy. Domingo cerrar esta semana, Querétaro, Morelia, Cuernavaca, Puebla, completamente soleado. Vemos algunas nubes solamente en Querétaro y Cuernavaca, con 26, 25 grados como máxima. Y completamente despejado en Morelia, mínima de 14 y máxima de 25 grados. Puebla también una máxima de 25, el día soleado, despejado en cuanto a precipitaciones. Lunes, mismos valores, pero puede haber algún chubasco que incrementa un 40% para martes y miércoles. Pero las temperaturas se quedan entre 10, 11 y las máximas de 24 completamente similares a lo que es en los próximos 3, 4 días. Guadalajara, 16, 27, cálido al ambiente, parcialmente soleado, la lluvia en un 20%. Un chubasco que continúa lunes, martes y miércoles alcanzando hasta 25 grados para mitad de semana. Pero como le mencionaba ya antes, son lluvias que son de corta duración, no es nada relevante, al menos en el centro del país. Monterrey, 19, 31. El día de hoy está parcialmente nublado esta mañana. Soleado durante la tarde y el viento del norte en la noche. Es una montaña rusa, por supuesto, en cuanto al clima para las próximas horas. Porque el lunes 9 con 12 grados, vemos ese cambio completamente drástico, la lluvia muy vigente y el viento muy fuerte que va a continuar para el día martes alcanzando hasta los 8 grados por la mañana. La fase lunar tenemos una luna llena y será hasta el próximo domingo 5 de noviembre. Un gusto haber estado con ustedes, quédense que tenemos más aquí en Telediario.